Hola, mi nombre es Ana Morquetsch. Tengo 28 años de edad. Soy de Ecuador, pero vivo en Nueva York hace unos años. Soy mamá de dos niñas. Los motores a seguir son mi familia. Al inicio me ha sido tan difícil de acoplarme en este país, ya que como muchos, tener a la familia distante emocionalmente te afecta demasiado. Soy una mujer que me gusta emprender nuevos proyectos. Actualmente estoy estudiando inglés. Antes de conocer a Andrea, yo anduve buscando escuelas. Eran tan costosas y me quedaba muy lejos. También miraba YouTube, pero las ideas no eran tan claras para podernos aplicar lo que es el maquillaje y poder preguntar y perder esos miedos. Andaba yo de curiosidad y encontré a Andrea en YouTube. Me gustó la autenticidad de ella. Me impactó bastante. Y ahí me informé. Y al inicio sí era con la incertidumbre de la escuela, que sí era falso o real. Pero nada, yo me lancé antes de eso, me informé. La verdad, la información está intacta, bien explicada. Por eso mi voto de confianza para ella. Más que mi maestra, es una persona que motiva e incentiva y un ejemplo a seguir como persona. En lo profesional, las técnicas súper explícitas y bien explicadas. Me ha ayudado mucho a mí emocionalmente y físicamente, ya que me ha ayudado con mi autoimagen. Hay aquí una muestra de lo antes y un después. Por eso es que Andrea me ha motivado a seguir en este trayecto del mundo del maquillaje y aplicar sus técnicas para yo poder en un futuro trabajar profesionalmente en este mundo que es el del maquillaje y tener en un tiempo no muy lejano mi propio estudio y así poder emprender mi propia carrera con esa pasión y dedicación. Les recomiendo las clases por su metodología de enseñanzas y su plataforma virtual. Ya que tienes acceso, puedes entrar las veces que quieras, cuando quieras. Y por eso es que está en ti de hacerlo ya. Lo que yo digo es querer es poder.